¡Suscríbete al canal! De repente yo ya perdí la cuenta cuando fue el último video que pude subir, pero bueno, realmente quería empezar con una buena noticia. No he subido videos anteriormente porque, sobre todo la semana pasada, ha sido una semana desastrosa para los equipos peruanos. Y de ello vamos a hablar en otro video sobre esa posible crisis que algunos periodistas, programas deportivos, vendehumos están hablando. Crisis que existe desde hace muchos años, pero bueno, ese tema lo vamos a tocar más adelante en otro video. Quiero empezar con la mejor noticia del fin de semana, ¿verdad? La vuelta de Paolo Guerrero, como estamos viendo en pantalla. El gol. Se reencontró con el gol. ¡Qué mejor manera de volver a las canchas que con gol! Para mí ha sido una muy buena noticia, en primer lugar para Paolo. Eso le va a ayudar a ganar confianza para su familia y sobre todo para la selección peruana. Ya que la selección peruana, desde que Paolo no está, necesita alguien que meta los goles. Y Paolo Guerrero está ahí. Aún no está al 100%, vamos de a pocos, pero creo que para la Copa América va a estar enchufadísimo. Pero, como ustedes saben, yo no solamente he venido a hablarles del regreso de Paolo Guerrero. Siempre les traigo una primicia, una calientita, un posible fichaje. Y esto es información. Ojo, no es nada de la internet profunda. No es algo que alguna de mis fuentes me lo haya dicho. Esta es información que yo acabo de encontrar, desde Argentina, de una persona que trabaja en un equipo importante de Argentina, la cual declara y dice esto que van a escuchar ahora. Ahora. Dice que a Independiente le interesaría... Sí. Un jugador que Holland ya fue a buscar en su momento, que no se dio, que es peruano, como muy bien dijiste, y que yo dije el otro día que vendía camisetas. Y ese nombre es Paolo Guerrero. Es claro que vende camisetas. Muy bien. Señor, el señor, y yo te digo la verdad, tenía algo por ahí dando vueltas, pero él está todo el día en Independiente. Sí, es un jugador que le interesa. Paolo Guerrero siempre, hay equipo, Boca lo quiso traer, lo han querido traer al fútbol argentino y ha costado. Mucho rodaje internacional. Es un jugadorazo. Me saco el sombrero por Paolo Guerrero. ¿Qué te parece? Paolo Guerrero en los planes de Independiente. Ya se había hablado anteriormente de Boca, de River, de varios equipos, de Independiente mismo también. Pero, ojo, parece que ahora la cosa va en serio. Después de este regreso de Paolo, yo creo que aún con mayor seriedad. Si quieres ver la nota completa, porque este es parte, lo que te he presentado es parte de la noticia, pero si tú quieres ver la noticia completa, puedes entrar a mi otro canal que está ahí en la descripción. Está la dirección, entras al canal y puedes ver la noticia completa. La noticia completa sobre el interés de Independiente de Argentina para poder contar con los servicios de Paolo Guerrero. No solamente es un fichaje, como ya lo escucharon, que sería muy bueno para el equipo futbolísticamente hablando, sino también en el ámbito de vender camisetas. ¿Verdad? Paolo vendería muchas camisetas. Ese es un dinero extra para el equipo que lo contrate. Pero ya veremos qué pasa en los próximos meses. Esa era la primicia que quería darte. Recuerda, suscríbete, deja tus comentarios, opiniones y ya regresan las noticias de los posibles fichajes de la Internet Profunda y de todo lo que te interesa saber. Suscríbete y comenta. No sea figurete oye, caigua con lentes. Y ya sabes, no dejes de suscribirte, que cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores, vamos a realizar nuestro sorteo especial. Dos PS4 y dos juegos FIFA. Y también, cada vez que lleguemos con cualquier video de nuestro canal al millón de visualizaciones, te daremos un regalo sorpresa. Solamente para las personas que comenten y siempre den sus opiniones, sean buenas o malas. No dejes de suscribirte y de comentar. Comparte. No dejes de suscribirte. No dejes de suscribirte. No dejes de suscribirte.